Yo debuté con la Orquesta Filarmónica de Montevideo en noviembre del año 2003 y entonces no existía ni siquiera todavía el Teatro Solís. Yo recuerdo haber visitado las obras, existía evidentemente, pero no estaba reabierto. El concierto fue en el Ballroom del Radisson, recuerdo. Desde ese momento en el que este precioso auditorio todavía no estaba ni proyectada su fecha de apertura, las infraestructuras como el Teatro Solís, el Teatro Verde y muchísimas otras infraestructuras. He visto cómo Montevideo ha ido creciendo en sus continentes, pero es que además ha crecido también en sus contenidos. La creación desde hace mucho tiempo, en ese momento, en el año 2003 que te comento, yo conocí a Ariel Britos y a Claudia Rieiro, que son el director y la directora académica de la entonces Orquesta José Artigas, hoy Orquesta Juvenil del Sodre, y es muy difícil no enamorarse de algo así. Realmente, cuando vi a aquellos niños en el Palacio Salvo con sus guardapolvos haciendo de la música un acto de dignidad y de superación y de instinto tan auténtico, realmente es muy difícil no enamorarse. Dicen que dijo Cicerón, si quieres aprender, enseña. Y creo que esa es la esencia en la que reposa un poco mi carrera. La pedagogía no es algo que pueda estar separado de las artes y casi de nada. Estamos obligados a compartir aquello que sabemos unos con otros, desde el momento en el que tenemos la suficiente cantidad y calidad de recursos como para hacer que este mundo sea un poquito más lindo. En ese sentido, estoy muy vinculado desde hace muchos años, no solo al Uruguay, sino al contornente latinoamericano, trabajando con diferentes programas de orquestas y coros infantiles y juveniles. Desde hace tres años, tengo el honor de ser profesor y coordinar una carrera de dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Viajo todo el tiempo a Ecuador, a Colombia, a otros lugares en donde realmente hay una apuesta firme y convencida, apostando porque la música y las artes en general pueden hacer de este mundo algo un poquito mejor. Para mí la pedagogía es una vocación que no entiendo separada de mi otra vocación, que es la de dirigir orquestas. Bueno, dirigir una orquesta joven es exactamente igual que dirigir una orquesta profesional desde el punto de vista técnico. Los parámetros son los mismos. Solamente que es más lindo, es mucho más generoso, la experiencia es mucho más humana. Me escucharán los músicos profesionales y dirán, somos humanos. Digo, es más humana en cuanto que es más flexible. El proceso de crecimiento de una orquesta joven es infinito y una orquesta profesional no. Los parámetros que tiene establecidos una orquesta profesional son más limitados. Cuando yo empiezo con una orquesta profesional, un ensayo con la cuarta de Beethoven, partimos de acá y vamos a llegar a un poquito más. Es un concierto que de alguna manera imagina España, vive España y reflexiona sobre España. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos tres compositores que escriben alrededor de España. Empezamos con Moguis Rabel, que escribió La pavana para una infante difunta, que es una danza española, realmente, cortesana del siglo XVI. Tenemos el capricho español de Rimsky-Korsakov, que de alguna manera evoca España, aunque la conoció realmente muy poco. Y luego tenemos una obra flamenca, que piensa España desde el corazón y desde lo pasional, que es El amor brujo, en su versión de 1915 de Manuel de Falla. Todo con una pincelada de ilusión y de juventud, porque interpretamos el concierto número uno para corno y orquesta de Richard Strauss, que compuso con solo 18 años e interpreta una jovencísima cornista uruguaya, que es Rocío Britos, con 16 años. Hemos apostado por una versión del amor brujo, que no se hace mucho, es la primera versión. Manuel de Falla escribe nueve versiones de la obra durante los siguientes diez años. La más conocida es El ballet, de 1920. Pero la versión por la que apostamos acá, y la solista que nos acompaña, Rocío Bazán, una de las primeras figuras del flamenco actual, es una versión muy genuina, muy auténtica, muy verdadera. ¿Por qué? Porque se va a cantar en flamenco, se va a hablar en flamenco y se va a danzar en flamenco. Además, con mi aporte a la orquesta, la versión está siendo, insisto, como muy legitimada por el hecho de que somos gente que conocemos muy bien ese repertorio y ese estilo, y lo hemos estudiado mucho. Eso no significa que el resto del programa no sea también muy interesante, que lo es. Pero sin duda creo que es una experiencia linda. Acá en Montevideo no sé si se ha hecho nunca la versión 1915, además con una cantadora flamenca del nivel de Rocío Bazán. Así que invitar a todo el mundo, a mí no se me ocurre mejor plan para un miércoles por la noche en invierno, que venir a cargarse de juventud, de esperanza, de ilusión y pasión con un concierto de estas características. Gracias.